Queridos y consultas al BB99735690, somos Gastronomía Perú, ¿no? Hola, somos Gastronomía Perú, hoy miércoles 25 de octubre Vamos a hacer el envío para una ya caja china Para nuestro cliente, Samir, especialidad para la provincia de Acucho El envío vamos a hacer en el emprendedor de Chaló Una caja china de 60 por 40 Tapa de 3 milímetros, perrilla espesor de 2.5 Cuenta con bracero desmontable, rueda con freno Contraplacado con fibra de vidrio, espesor de mueble, le estamos metiendo ahorita 0.8 Queridos y consultas al BB99735690 Este cliente nos contactó por las redes, es un nuevo cliente Verificó nuestra página, hicimos el contacto respectivo Quedó conforme, nos depositó el inadero y procedemos a hacer el envío Gracias, Samir